Aquí hay uno precioso que es menos 2 por 7 menos 13 menos, abre corchete, 14 menos 7 menos 9 partido menos 7. ¡Oh, oh! Voy a tener que cambiar un número. Voy a tener que cambiar un número porque si no nos sale entero. Entonces, ¿cuál podemos cambiar? ¡Ah! Es que aquí es un corchete. ¡Maldito! No me gusta. Vamos a poner aquí menos 14 porque yo lo valgo. ¿Qué hago? Primero puedo hacer este paréntesis. Menos 2 por 7 menos 13 menos 6 menos, abro corchete, 14 menos, menos 7. Cierro corchete, dividido, menos 7. Menos 2 por menos 6, ¿cuánto es? Luego puedo hacer este corchete, 14 más 7, 21 dividido menos 7. 21 dividido menos 7, ¿cuánto es? Menos 3. Me queda 12 más 3, 15.